De límpidos plazones Cuando te bajabas la frente de Naca Y Candida esquivaban tus ojos la luz Escondiendo fugaz el rubor En las blondas del velo andaluz La montañona gentil El honor fue su escudo Supo en sus calas unir El amor y el hogar Noches de luna escuchó Al balcón serenatas Y de rendido galán Aceptó las pernesas Bailando un vals Lindísimas muchachas Del tiempo de ahora De purgura los labios Los ojos carbón Falta corta, mejillas, carmín Desenvueltas con aire de espor Estéricas miradas que al hombre provocan Y lúbricos esquinces que impone el foxtron Sin embargo su ser lleva en sí Inocencia, virtud y candor Loca de dicha por herir Inventó raro traje Quiso en el tan sin lucir El disfraz del ayer Largas en aguas vistió Y al prender la mantilla La caraqueña probó ser eterna Como antes mujer y flor El disfraz de la mantilla